Gracias por continuar en sintonía, le pedimos discreción para las imágenes que usted observará porque son impactantes. Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que un motociclista atropelló a una pequeña. Este es el video que ya está circulando a través de las redes sociales, como al momento de este incidente rápidamente las personas llegaron hasta el lugar para poder atender a esta pequeña que fue atropellada por un motociclista. Esto ocurrió en el barrio La Cuchilla, allá en el departamento de Jalapa. Las cámaras de seguridad captaron cómo fue este accidente. Aunque no se observa claramente, ahí tiene usted cómo es que el conductor de este pick-up estaba deteniendo su marcha porque observó justamente que ocurrió esta emergencia. Rápidamente, al momento de observar los peatones que este motociclista atropelló a una pequeña, llegaron rápidamente a tratar de auxiliarla. Ahí tiene usted en pantalla cómo fue esta emergencia. Ella se estaba cruzando con unos compañeros, aparentemente estaba yendo o bien regresando de un centro educativo. Justamente, como les comentaba, el conductor de este pick-up había detenido la marcha porque aparentemente los estudiantes iban a cruzar. Así que ahí tiene producción estas imágenes. Ahí realizamos un acercamiento para que usted tenga más detalles de cómo fue esta emergencia. Al momento de cruzar la calle, los demás estudiantes trataron de detener la marcha. Sin embargo, esta niña trató de acelerar para poder cruzarse y fue ahí en donde ocurrió esta emergencia. Se ve a simple imagen, por ejemplo, que el motociclista sí iba a excesiva velocidad en comparación, por ejemplo, al motociclista que había transitado primero, que iba a una velocidad un poco más moderada y no detuvo la marcha para que estos estudiantes pasaran. Fue entonces como aparentemente el motociclista que estuvo involucrado en esta emergencia no se había percatado que estos estudiantes iban a cruzar. Así que lo mejor es transitar con mucha precaución a una velocidad moderada. Obviamente ahí quien se llevó la peor parte fue la niña, pero también el motociclista resultó herido porque derrapó al momento de la emergencia. Varias personas trataron de apoyarla, pero llamaron a los socorristas y aparentemente la trasladaron a un centro asistencial. Habrá que ver entonces cuáles son las repercusiones correspondientes, tomando en cuenta, por ejemplo, si hay alguna señalización de precaución porque hay estudiantes en el lugar, si más adelante, por ejemplo, había alguna pasarela o algún semáforo, todos estos detalles los tienen que evaluar las autoridades. Pero hay que tener mucha precaución al momento de transitar, especialmente en un sector en donde se sabe que hay estudiantes, porque generalmente en el interior del país las personas tienen un poquito más de conocimiento de dónde están estos centros educativos. Ahí también se puede observar cómo es que una de las compañeras que iba a cruzar la calle con esta niña trató de detenerla para poder esperar y así que transitar al motociclista y luego cruzar la calle, pero fue en vano porque ocurrió de igual forma esta emergencia. Así que estas son imágenes impactantes que nosotros le presentamos en TN23.